Yo los invito a ArtFest, la edición de 2017, porque la de 2016 estuvo excelente. No importa la base que traigan, pero lo que puedan aprender es cómo contar esa historia y en qué canal contarlo adecuadamente. Yo soy Tania Massin y soy gerente editorial de contenido en la Universidad del Bayo México. ¿De qué redes sociales son las que te sirven para qué publicos? Necesitas ponerte objetivos y cuál es tu tirada. Si tú quieres vender, informar, conseguir clientes, la misma información no puede ser contada igual en todos los canales. Necesitas tener un tono y un propósito distinto en cada uno. Cualquier profesión es bienvenida, seas una marca chiquita, seas una marca grande, porque actualmente si no tienes alguna presencia en algún canal digital, sea red social, sea blog, sea página web, pues básicamente no estás. ArtFest 2017. Informes en tu coordinación. Saber por dónde hablar.